qué tal cómo están hoy te informamos que el gobierno planea sumar 335 mil planes sociales para urbanizar barrios te contamos que ya podés encontrar en facebook la fanpage de trámites y cobros anses seguinos en facebook para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal así no te perdes ninguna información de anses y cómo hacer trámites allí si te gustan los remedios caseros y naturales visita nuestro canal receta natural ahora sí vamos al vídeo el proyecto de presupuesto 2021 establece que el programa potenciar trabajo que reconvirtió los planes sociales en laborales eleve la cantidad de beneficiarios de 535 mil a 870 mil los 335 mil que se sumarán atenderán las tareas de urbanización de barrios populares asunto que antes estaba en manos de la ministra de desarrollo territorial maría eugenia bielsa y ahora tras el conflicto de tomas de tierra quedó en las del desarrollo social daniel arroyo arroyo había heredado 535 mil planes sociales del gobierno de mauricio macri el gobierno de alberto fernández los transformó a su vez en potenciar trabajo que consiste en medio salario mínimo a cambio de que las personas en media jornada terminen la educación primaria secundaria o superior se capaciten laboralmente o trabajen en cooperativas de cinco rubros textil de alimentos construcción reciclado o tareas de cuidado de niños enfermos o ancianos si una provincia un municipio o una empresa los contrata a tiempo completo sólo deben pagarles lo que les falte para completar o superar el sueldo mínimo los 335 mil nuevos se incorporarán al área de construcción a la cabeza de potenciar trabajo está uno de los líderes de los movimientos sociales emilio pérsico ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscríbete recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activar la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo